buenos días el día de hoy vamos a ver por qué no debemos comprar una pantalla gisense de la marca gisense de 43 pulgadas vamos a ver los motivos por los cuales no debemos de comprar este tipo de pantallas vamos a encenderla aquí vamos a ver el motivo principal por el cual no debemos de comprar una pantalla gisense de 43 pulgadas el motivo principal es el siguiente si se citó es un extractor de calor por qué razón se lo puse porque si tocamos la parte de atrás de la pantalla después de cierto tiempo de una media hora se empieza a calentar un calentamiento pues un poco alto verdad que puede causar problemas a la larga ya que no tiene un sistema de enfriamiento adecuado es una de las razones principales que yo le encontré a esta pantalla otro motivo es el que por ejemplo si vemos la pantalla de perfil se ve completamente blanca lo que con otras marcas no pasa espero que les haya servido mi vídeo y no caigan en comprar una pantalla igual que yo gracias gracias